Uy, nos vieron, nos vieron Hey, hey, amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy estoy más animado a lo normal por una sencilla razón y es esta que tenemos acá Mercedes-Benz muy amablemente nos dijo ya probaron el C200, vamos ahora con el C300 y acá atrás mío está este carro que es... no sé si llamarlo que es mucho mejor que el C200 pero sí, la verdad es esa y nada, vamos a conocer las diferencias y porque este vale mucho pero mucho la pena Empecemos por lo primero y es la parte estética la verdad el carro es totalmente igual al C200, tenemos la misma parrilla tenemos las mismas luces, tenemos los mismos rines, tenemos todo lo mismo la diferencia radica acá que si recordarán el vídeo del otro acá tenemos la cámara de visión frontal y acá un pequeño golpecito que no fue con nuestra culpa y acá está la otra diferencia, acá va un 3 en vez del 2 diciendo que es un 300 y por la parte de atrás es exactamente igual al que ya habíamos visto a mi concepto se ve mucho mejor en este color negro, se hace ver más deportivo, más agresivo y contrasta más nuestra querida y odiada publicidad que le ponen a los carros vamos ahora a ver las diferencias que tiene este carro por dentro que ahí sí cambia, se puede decir que bastante bueno, antes de verlo por dentro hagamos algo es quitarle este plástico porque no nos deja ver bien la pantalla guardémoslo acá ahora sí, tenemos acá el interior y es exactamente igual al C200 la diferencia es que en este tenemos sillas totalmente eléctricas volante eléctrico y lo que más me gusta de este interior en la versión 300 son dos cosas la primera es que por fin tenemos navegación de serie que bueno, sabemos que mucha gente usa Waze pero no puede hacer eso con Waze hey Mercedes si llévame a un Starbucks he encontrado estos resultados, ¿a dónde quiere ir? al primero la ruta se está calculando y acá nos va a dar todas las indicaciones necesarias la verdad es bastante bueno porque si le pedimos pollo, si le pedimos una gasolinera, le pedimos un Starbucks la verdad tiene bastantes sitios configurados y no es necesario usar el celular eso está bastante, bastante bien además que no funciona con el internet que sí usaría nuestro celular la segunda cosa que más me gusta de este carro es el tema de las cámaras que acá se pueden dar cuenta que tienen la realidad aumentada en 3D y esto, si el carro está andando nos va a mostrar y si yo prendo acá las estacionarias aquí también nos muestra acá atrás vemos un vago que está ahí pero bueno esto está bastante bien porque en momentos de digamos necesitamos ver qué hay en la parte derecha del carro o qué hay en la parte izquierda lo podemos ver de una mejor manera y también para ayudar a parquear hablando ya del parqueo una cosa interesante es que si activamos acá la cámara de reversa que es esta podemos ver cómo la cámara gira si uno gira la dirección del volante si ponemos la cámara frontal esto va a pasar acá toca poner el drive para que se vean las líneas y vean acá tenemos un mayor ángulo de visión para evitar rayar nuestro carro o golpearlo con alguna otra cosa en la parte central si tenemos exactamente lo mismo que son dos portavasos la cargadora inalámbrico para celular puerto USB tipo C el espacio para dejar los papeles o documentos o la billetera y acá tenemos también lo mismo dos puertos USB tipo C un espacio pequeño para dejar cosas y ya vamos a ver la parte trasera aunque bueno realmente no cambia nada pero pues vamos a verlo acá atrás tenemos prácticamente lo mismo el mismo espacio el mismo túnel de transmisión enorme las mismas dos salidas de aire acondicionado que no tienen ni iluminación ni tampoco tenemos una tercera zona de aire acondicionado y acá abajo no tenemos nada acá abajo tenemos pues un espacio para guardar cosas y ya lo que se mantiene los ISOFIX los tres reposacabezas los tres cinturones de tres puntos acá tenemos el mismo descansabrazos con esta forma peculiar y los portavasos y ya ya lo vimos que tiene de mejor al C200 pero falta la parte más importante y es la parte mecánica acá al frente en este carro tenemos un motor cuatro cilindros igual que en el C200 pero esta vez estamos hablando de un dos litros turbo en este caso genera más de 250 caballos de fuerza y 400 Nm de torque y también está acompañado por el sistema Mile Hybrid el EQ Boost de Mercedes-Benz que son 21 caballos de fuerza y 200 Nm extra cuando uno está acelerando a fondo si el motor hace la diferencia la verdad es que sí la experiencia cambia totalmente y vamos a verla en el manejo para comprobar el desempeño un poco de este carro vamos a hacer un pequeño 0 a 100 modo Sport Plus 2000 revoluciones por minuto realmente no sé en cuánto tiempo lo hizo pero pues es un carro rápido se siente muchísimo mejor que el desempeño que tenía el C200 el motor 2.0 si le queda de perlas a este carro no sé si le alcanza para el 330 pero de que se siente mejor se siente muchísimo mejor ahora vamos a hacer una pequeña prueba de frenado también de 100 km por hora a cero perfecto lo que frena este carro y bueno ya vimos el 0 a 100 el 100 a 0 y llegó la hora de hablar del comportamiento dinámico de este carro ahorita estamos en el alto de la cuchilla por Huasca al norte de Bogotá es una carretera muy interesante y aquí también trajimos el C200 y trajimos hace unos años el 330i y bueno acá el C200 sufrió bastante por el tema del motor por la altura por bueno por diferentes cosas pero este C300 ya se siente un carro mucho más lleno ya se siente un carro que está más preparado para un comportamiento dinámico un comportamiento deportivo ese motor en el régimen medio funciona espectacular abajito se le siente un poquito el turbo lag y ya en la parte alta después de 5.500 6.000 revoluciones se va a sentir un poco agado pero pues en el rango medio que es donde se disfruta más se siente un carro muy muy bueno la caja funciona espectacular son 9 velocidades y algo curioso es que digamos si la llevamos ahorita vamos a 60 km por hora si metemos quinta velocidad y aceleramos el carro va a mantener esa quinta velocidad no nos va a hacer el rebaje de cambios eso está interesante pero ya si lo llevamos en el modo Sport Plus si estamos acelerando a fondo así lo llevamos en manual el carro si no deja que llegue al corte de revoluciones sino va a hacer el cambio automático el tema de la suspensión el tema del chasis el tema de la dirección es el mismo que tenemos en el C200 pero acá como tenemos más potencia se siente un carro más divertido se siente un carro que le gusta coger curvas es un carro que si es muy bajito pero para venir a disfrutarse una carretera de montaña un sábado o un domingo va a ser una experiencia la verdad no sé si a la altura del 330i pero si se va a disfrutar bastante este Mercedes no es tan juguetón como lo sería el 330i donde si uno le desactiva el control de tracción y control de estabilidad va a permitir que la parte trasera juegue un poco e incluso se pueden hacer drips en ese carro en este si los controles van a interferir siempre no está mal porque pues va a primar obviamente la seguridad y pues de pronto gente no tan experta haga esto y termine en el carro pero si le hace falta un poquito más de libertad al momento de enlazar ciertas curvas el cliente ideal de este carro es el cliente que quiera la última tecnología que puede ofrecer Mercedes Benz y actualmente en Colombia este es el carro que tiene lo último de lo último el MVX 2.0, la pantalla vertical acá todavía no tenemos la CS ni pues los otros modelos si tienen el MVX pero pues el tradicional por decirlo así y también es el cliente que quiere un poco más de lo que le ofrece el C200 algo que para mí es muy obligatorio unos Mercedes de los nuevos y más de 200 millones de pesos es el tema de la navegación porque en el caso del 200 el G Mercedes servía únicamente para cambiar las luces, aire acondicionado y demás acá podemos pedirle que nos lleve a nuestra casa podemos pedirle indicaciones de ciertas zonas o que nos recomiende restaurantes cerca nos da información de las gasolineras por si en algún momento nos llegamos a quedar sin combustible entonces pues estos son gadgets que valen mucho la pena ya si usted tiene los 207 millones que cuesta actualmente el C200 créame que va a valer la pena pagar 20 más por este C300 el motor, las cámaras, la navegación bueno, el tema de las sillas eléctricas sí puede ser no tan necesario para alguien pero va a valer mucho más la pena invertirle o gastarle 227 a este carro que 207 al otro ahora, vale la pena pagar casi 50 millones más por este que por el Audi A4 o por el BMW Serie 3 eso sí ya depende de cada quien el A4 a diferencia de los otros dos nos ofrece tracción delantera nos ofrece una tercera zona de aire acondicionado el Serie 3 sí nos ofrece tracción trasera no nos ofrece la tercera zona exclusivamente de la versión híbrida si no estoy mal y pues este nos ofrece un interior súper futurista nos ofrece mucha tecnología en seguridad porque el BMW no tiene frenado autónomo en caso de emergencia no tiene el tema de la Tension Assist cosa que este carro sí tiene ah y este también se parquea automáticamente solo ahorita lo miramos y nada ya depende más de ustedes que de mí elegir uno de esos tres modelos o si prefieren qué sé yo un modelo de las marcas generalistas también es una muy buena opción recuerden que este carro para Bogotá no va a tener pico y placa el consumo obviamente tenemos un consumo un poquito superior a lo que tenemos en el C200 aunque en ese caso la prueba se hizo un poco más de afán si se puede llamar así entonces pues nos fuimos más agresivos con el acelerador ahorita tenemos un consumo promedio en toda la prueba de 9 kilómetros por litro que son aproximadamente 35 kilómetros por galón pero si nos vamos a una conducción más normal este carro fácilmente supera los 40 kilómetros por galón y si nos vamos a un tipo de conducción en modo Sport Plus y una conducción deportiva este carro puede bajar el consumo a aproximadamente 30 kilómetros por galón que tampoco está mal realmente el consumo de este carro está de acuerdo al tipo de motor que tiene y entrando ahora a la parte híbrida en este momento tenemos 5 kilómetros exclusivamente eléctricos que como ya se los había dicho en el C200 y si no ha visto ese vídeo se lo vuelvo a decir este carro es capaz de apagar el motor térmico en marcha cuando no está acelerando como es este caso vamos a 55 kilómetros por hora el motor térmico está apagado y acabamos sumando kilómetros eléctricos todo el día conexión en marcha un mame un mame vaca en llave así Gracias.